Colocar criatures Esta no es mi vieja yegua, yegua gris, vieja yegua, yegua gris, vieja yegua gris, vieja No se ha quedado en la casa y el mundo hace falta al sueño Veo... Veo... ¡Aa puta mierda! ¡Pero gracias! Tengo unas ganas De desbloquear algo Que me diga Pues mira Ya no necesitas Cajitas Todo lo que cae al suelo Lo recoges directamente No lo sé Por eso digo Tengo ganas De encontrarme Algo así Pero entonces Ya si que sería Full Forager Porque ahora mismo Tengo que ir Dando vueltas Todo el rato Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Bueno Tengo que ir FK tampoco, porque siempre vas a tener, con todo lo que vas desbloqueando, siempre vas a tener que hacer más, más cosas ¿Sabes? Porque siempre vas a tener que poner hornos, siempre vas a tener que poner no sé qué, siempre vas a tener que poner, ¿sabes? ¿Tarbon tenemos? Vale ¡Ah! Vale, ya podemos mejorarlo Vale, ya no podemos mejorar más la isla Hemos desbloqueado esta isla de acá Que está al lado de esta, otra Los mercados ahora generan 100 créditos cada 10 segundos Aumenta el daño por click, por acumulación Vale ¿Están llamando para jugar? Eh, ok Páselo guay Todas las rocas arrojan un carbón adicional Igual Very secure Temo ya ¡Para la chanta y apete! No, no tenemos una ura! ¡Pap tür Magdófregir pięćres internes de Magdófregir bueno! Pero aquí nos umbrellamos Tápi 你 dispone ㅎㅎ Niña es el dólar �이 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.